Muy buenas tardes, amigos de Todo Incluido. El día de hoy estoy con el elenco aquí de Mis Reyes contra Godínez. Así que no se pierdan esta entrevista que está muy divertida y ya está en las pantallas de su cine favorito. Yo soy Genaro y mi tip Godínez, no olvides tu cafete. Yo soy Mich Curi y mi tip, mi rey, de mi reina es vete siempre bonita a la oficina. O sea, no tienes por qué vestirte feo o así. Pero sí, o sea, vas a trabajar, pero te puedes ver bien también, ¿no? Yo soy Rich y siempre tienes que encontrarle el balance espiritual, papá. Y bueno, es un gusto que nos presenten esta película, Mis Reyes contra Godínez, que bueno, ya desde el título me parece que va a ser un éxito en taquilla porque estos dos grupos que se han formado en la actualidad en los trabajos, pues genera mucho, ¿no? Entonces, pues platíquenos de la experiencia que tuvieron en la ser. La verdad fue una experiencia increíble porque nos divertimos muchísimo, muchísimo, formamos un gran equipo. Creo que uno de los aciertos que tiene esta peli es que es una comedia de ensamble, no es una pareja protagónica con historias alrededor, sino que cada personaje está muy bien delineado y fue un trabajo de todos. La verdad, todos decíamos de, oye, ¿por qué no le metes esto a tu personaje? O, güey, mi primo trabaja en tal oficina y la de Conta hace esto, por ejemplo. Entonces, creo que trabajamos muy chido en equipo y eso se transmite en la pantalla y creo que le da la vuelta al título, o sea, a la película. Aunque es Mis Reyes contra Godínez, pero al final el mensaje es la unión hace la fuerza un poco, ¿no? Entonces, creo que está padre, a la gente le va a gustar. Platíquenos un poquito de sus personajes, porque cada quien, ahora sí que tiene su rol aquí dentro de la empresa, aquí de zapatos, entonces, si quieren empezar más. Pues mi personaje es Rich, es de la banda Mi Rey y es mejor amigo de Santiago Curi, que se vuelve jefe de los Godínez y es un Mi Rey que yo diría que es más Mi Rey Hippie, que siempre está intentando encontrar su balance por medio de estos remedios naturales, no cree en la medicina tradicional, entonces siempre está metiendo flores de Bach, siempre está haciendo caras así y lo ves constantemente en esta búsqueda espiritual, por decirlo así, porque a través de la peli ves que hay una parte de él que está bastante incompleta y infeliz. Y entonces, ¿sí? ¿Y ese es el final? Sí, ese es el final. Michelle Curi, hermana de Santiago, es la hija de este magnate dueño de zapaterías Curi y cuando por azar, magnate, millonario, no, cuando por azar es el destino, se ven ellos dos enfrentados con tomar la rienda de esta empresa en la que nunca han puesto un pie, pues sí entra el conflicto, y ella creo que representa como esta, yo tengo amigas así, estudió diseño especializado en calzado justo para trabajar con su papá y el papá le dice, no, mi hijita, ¿tú por qué quieres trabajar? Tú eres mujer, tú no necesitas eso, no te preocupes. Entonces, creo que también tiene este arco en el que demuestra que si tiene la oportunidad es capaz de hacer eso y más. Entonces, ella es Michelle. Genaro, el gerente Godín de la empresa, pues alguien que ha trabajado desde muy chico en empresas en zapatería Curi y pues nada, como queriéndose ganar un lugar, y ha escalado poco a poco en el escalafón Godín, y de pronto pues ve amenazado todo su progreso cuando llega sin más ni más el hijo del dueño a querer tomar su lugar, un lugar que no le corresponde, que no es legítimo. Sí, defiendo a mi personaje. Y nada, pues creo que justo eso, al principio Genaro lo ve muy ajeno y pues se ven muy ajeno el choque de estos dos mundos que pues creo que después se dan cuenta que pueden convivir bastante bien, tienen más en común de lo que piensan. Amigos de Todo Incluido, los invitamos a ver Mis Reyes contra Godínez. Una película que trae Todo Incluido, comedia, drama, felicidad, tristeza, se van a reír, chistes. Esto, 25 de Enero, mil pantallas, no se la pierdan. Más de mil pantallas. Más de mil pantallas. Siete mil pantallas. Cuatro mil. No hay tantas, pero no importa todas. Veinte mil.